Parece una jornada normal para el servicio de trenes Eurostar que conecta el Reino Unido con la Europa continental. Pero visto de cerca, en la estación Gare du Nord de París, la nueva burocracia ya es palpable. ¿Qué sintieron los primeros pasajeros del Reino Unido que llegaron a París en este momento histórico? Estuvo bien, ya sabíamos que nos controlarían. También tuvimos que hacer una prueba de coronavirus, pero por lo demás fue normal. Creo que la mayoría de los controles tuvieron más que ver con las restricciones por la pandemia que con el Brexit. Me parece un día muy triste. No es lo que yo vote. Me siento abatida de que esté ocurriendo de verdad. Pero estamos en democracia, así que debemos respetar las reglas. Pero sí me entristece. ¿Pero qué podemos hacer? En la estación, muchos europeos expresaron reservas similares. La verdad que es triste ver al Reino Unido abandonar Europa de esta manera. Era un pilar de la Unión Europea. Es lamentable. Necesitábamos a un país como Gran Bretaña en Europa. En el lado inglés hay decepción, pues entiendo que todos necesitamos de los demás. Los europeos tienen mucho trabajo en Londres, aunque los ingleses aquí no tanto. Anticipando un potencial caos, Francia reclutó a más de 700 agentes de aduana adicionales para trabajar en sus fronteras con el Reino Unido. Sus tareas podrían incluir el control de los trenes Eurostar, asegurándose de que los viajeros tengan sus papeles en regla. Gracias. Gracias.